Hola amigos, ¿cómo están? Soy Teresita. Hoy nos comunicamos con ustedes para compartir cuáles son las partes de un libro. Ustedes pueden ver ahí con el número 1 la portada, que en la portada pueden encontrar distinta información sobre el libro. Por ejemplo, con el número 2 el título, con el número 3 aparece quién escribió ese libro, el autor de ese libro, con el número 4 quién fue su ilustrador, o sea, quién hizo los dibujos para ese libro. Y con el número 5 aparece la contraportada, que está en el lado opuesto de la portada. A veces aparece algún dibujo o también la editorial puede aparecer en la contraportada. Con el número 6 aparece el lomo del libro, que lo que hace es unir la portada con la contraportada. Y con el número 7, como se ve en la imagen, son las distintas páginas que contiene ese libro, que va a contar historias, va a obtener información, cada uno de acuerdo al tipo de libro con el cual ustedes estén trabajando. ¿Qué es lo que aporta un lector al libro? Porque la lectura es un intercambio entre el libro y el lector. El lector tiene sus ojos para ver datos importantes, imágenes y palabras. Tiene una boca para leer con expresión como un narrador de historias. Tiene las manos para el cuidado de los libros. Tiene una mente curiosa para pensar en las ideas de los libros. Orejas para escuchar lo que otros piensan y transmiten en ese libro. Tiene un corazón para añadir sentimientos a las historias. Y cuanto más libros tenga ese lector, mucho mejor. Porque podrá experimentar distintas sensaciones. Va a tener muchas razones para leer. Porque podrás viajar desde tu sofá y conocer lugares que nunca pensaste hacerlo. Podrás convertirte en héroe o heroína por un momento. Aprender otros idiomas. Podrás experimentar todo tipo de emociones. Enojo, alegría, miedo. Ahí me gustaría conocer cuál es tu razón para leer y por qué te parece importante aprender a hacerlo.